Selim debe estar con Zenet, estoy segura. Madre, yo no comprendo lo que ve en ella. ¿Ah, sí? Llegó correspondencia para usted. Sí, gracias. Es por parte de Mucades. ¿Quién te envió eso? Fue una amiga, hija. Si quieres, ve a descansar y distraerte en otras cosas. O puedes trabajar en mejorar nuestro trato. Mira, en la oficina están nuestros socios. ¿Por qué no vas a hablar con ellos, princesa? Anda, ¿sí? Está bien. Hola, mamá. Otra vez es mi cumpleaños. Y tampoco viviste este año. Creo que lo olvidaste. La abuela tuvo que llevarme al orfanato porque no puede trabajar y cuidarme. Pero vendrá a los fines de semana. Te extraño. Desfiaría que estuvieras aquí. Te ama a tu hija Zenet. No importa, sé que algún día volverás conmigo. Y ruego por que ese día llegue. Porque sé que cuando eso suceda, voy a convertirme en la niña más feliz del mundo. ¡Gracias! 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 Ya regresamos con Zenet.